¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, yo no solo era alcohólica, o sea, yo me puse una pistola en la boca. ¿Alguna vez has intentado mentirle a tu confianza? Sí y no. Cuando yo fui alcohólica, yo decía, me preguntaba, ¿por qué estás desvelada, tomaste? Y yo decía, no, júramelo. Y yo decía, te lo juro por... Y a él le juraba por... ¿No? Y era una mentira, obvio. Un alcohólico siempre es un mentiroso. ¿Dónde tú crees que empezó tu pelea interna? ¿Qué terminó con eso? Yo tuve un pleito con mi papá, y yo le dije a mi papá que... Mi papá y yo éramos grandes amigos, muy, muy amigos. Y yo le dije a mi papá, enojada, ojalá que te mueras. Es más, le dije, el día de hoy, para mí tú estás muerto. Bueno, el día siguiente, me habló mi hermano, y me dijo, mi papá se murió de un infarto fulminante. Y entonces sentí mucha culpa. Y lo único que me hacía sentir bien, pues era tomar. Me sentía culpable, culpable, y no me perdonaba como las últimas palabras que yo le dije al... al hombre que yo amaba más, eh, fueron esas. Pues no, no quise decirlo, pero lo dije. O sea, yo no sólo era alcohólica, me puse una pistola en la boca, y le jalé para darme un tiro al loco, y volarme la cabeza. Soy un milagro. De una mujer que tenía pasión a la vida, que se divertía, que se reía, que disfrutaba, que tenía su trabajo, que estaba en un momento realizada, pero triste. ¿Por qué peleabas con tu papá? Se fue con una mujer, este... no sé exactamente, no era la palabra prostituta, lo que pasa es que tenía una novia, y la verdad esa novia, pues no me caía a mí bien. En un momento que yo tomaba como disque normal, y llegó a un punto mi depresión y mi culpa, que yo me tomaba dos botellas al día. ¿Cuando renaces? ¿Qué es la primera cosa que cambias de ti? Poco a poco. Yo un día estaba viendo por la ventana, y vi el rocío de la mañana, así la gota en la hoja, y me da ganas de llorar. No sé, unas flores, qué bonitas, todo es como de, oye qué bonitas, siempre han estado ahí, pero no las había visto antes. ¿Qué es? ¿Enamorada? No. ¿No estás tan bien, entonces? No hay pena, ni duda, ni felicidad que sea eterna. Todo pasa en esta vida, belleza, juventud, la vida misma. Esa soy yo. Y así terminamos la entrevista. Gracias público conocedor. ¡Bravo! Ya se puede tomar su refresco. Me mató, así me aferró y se quedó tan tranquila. ¡Ahá! ¡Ahá!